...de combate por el campeonato internacional de peso, super gallo... ¡Ja, ja, ja! Pero en la segunda pelea, escucha... ¡Habías renacido! Después de no sé qué tanto hiciste, ¡la mitad! Sí, una pelea sumamente interesante, porque yo estoy seguro, por lo que he visto en lo previo, que Yarel Hilario no viene a subirse al ring solamente, viene a buscar una victoria frente a una auténtica consagrada como Yamin, Yamin, la Rusita Rivas, que tiene mucha lona recorrida, muchísima experiencia, entonces dos estilos diferentes, dos generaciones diferentes, se van a poner en pugna en esta pelea que vamos a ver, para mí, sí, fue muy interesante. Yasmina ha tenido un recorrido de altibajos en los últimos años dentro del boxeo, tuvo duelos enormes con Yakinava, todos los perdió, pero destacar que justamente esa experiencia la puede desbordar aquí. Tiene un enfrentamiento muy interesante, porque ya decíamos acerca del camino que ha recorrido Yarel y la Chololita Larios, este es su gran noche, tiene 12 victorias, 0 derrotas, la pegada no está desde luego muy presente, solamente tiene dos locos, pero ya sabes que la diversión femenina, el locado es más difícil que llegue, así que esperamos un gran combate, la Chololita Larios contra la Rosita Rivas, está alrededor de los 20 añitos apenas, muy joven ella. Ahí está entonces la Chololita en la presentación estelar, la escuchamos a través de Boxas Tecate. Y su rival en la esquina Tecate Roja, vistiendo calzoncillo color rosa con plata, con un peso idéntico de 122 libras. As a professional, she stands with 36 victories against 10 losses, one draw and 10 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un record de 36 victorias, 10 derrotas, un empate y 10 de esas victorias por la vía del knockout. De Gómez Palacio Durango, la excampeona mundial, Yasmín Larusita Rivas. Ahí está Yasmín Larusita Rivas para enfrentarse a Yareli y la Chololita Larios. Una noche interesante señores aquí en Morelos. Por lo pronto reconocemos el trabajo también del referee en turno, que lo ha hecho durante muchos años y me parece ser un valor importante tenerlo arriba del cuadrilátero. Pero Yasmín necesita también estallar, porque si no le pueden pasar por encima, mi champ. No, lo dices bien tú, Carito, va a ser juventud contra experiencia, Carito. Vamos a ver si la experiencia de Yasmín la saca adelante o la juventud, el empuje, las ganas de Yareli, la saca adelante. Sí, el referee termina por checar ya los cuatro puntos cardinales. Despide a todo mundo arriba del cuadrilátero. En cualquier momento, señores, le da la indicación justamente al campanero y al que lleva justamente el reloj. Una noche, señores, sabrosa aquí en Morelos, donde estamos disfrutando. Verdaderamente una noche agradable de boxeo. ¿Le ha hecho mucho de jamón ya, señor Pérez? Y Laurentino Ramírez. Ramírez, perdón, es cierto, Laurentino Ramírez. Bueno, pues que ya no le haga de jamón y que nos dé por favor ya su anuencia. Son a la campana. ¡Vámonos de campana, campana! Y de esquina a esquina, te estás preguntando si en otro canal están pasando la novela. ¿Te hace falta ver más box? ¡Te cate, te cate! ¡Somos box! Arrancó ya la contienda. Pero va a ser una pelea donde creo que la experiencia y la juventud van a tener un carré bueno. Buen agarrón el que se está cocinando aquí. Y vemos con confianza, tratando de imponerse mentalmente también aquí la Rosita Rivas. Y me parece que lo ha hecho muy bien apenas en los primeros instantes de la contienda. Porque está dejando sentir esa experiencia, esa potencia. Se está acercando a Yareli y ya probó dos muy buenas combinaciones. Pero ahí está la respuesta de la Chololita. Pero la Rosita Rivas no se raja y viene para adelante. Va a estar bueno este pleito. La combinación me parece muy interesante. Dos empleadoras con buena técnica, la más. Si la izquierda sirve para algo en el boxeo, la Rosita lo sabe. Ya llegó en varias ocasiones a ponerla en su lugar. A trazarle una raya con ese golpe de izquierda largo al rostro. Así es, y la va llevando contra la soga. Intenta dar respuesta ahí. Y Yareli lo hace bien. Sin embargo, sigue viniendo hacia adelante la Rosita Rivas. Un primer capítulo muy interesante. Bien conectó Yareli. Y la Rosita Rivas no deja de tirar combinaciones. Ha mantenido la frecuencia de golpes. Estamos entrando ya a la recta final. El primero va a hacer historia aquí en Morelos. Buena combinación ahí de Yareli para cerrar. Y le metió bien la mano izquierda. Yareli, así cerró el primero con esa combinación. Sonó la campana. Si es office, sí, pues presenta así. La tarjeta no la mala, la mala mitad. Diez puntos para la Rosita Rivas. Nueve puntos para Yareli. En el primero, y cierto, fue muy parejo por un poquito. Se lo doy a Rivas. Me parece que Rivas, al inicio, tuvo el gobierno del combate. Al menos durante minuto y medio después, la sacudieron en dos ocasiones. Y es lo que necesita hacer. Es más, entrona, está tratando de meter quizá esa combinación que a ella le funciona. Abriendo con izquierda, trabajando abajo. Yareli ha rebotado en piernas, es cierto. Está latigando, buscando hacer contragolpista. Pero hasta el momento no le veo una combinación dura y sabrosa, Julio. Me está gustando Yareli, cómo está manejando la distancia, Carrizos. Cómo maneja ese jack doble y luego la derecha. Y cuando trata de entrar en la Rosita, la contragolpea. Pero es cierto, la experiencia, la pegada, la tira de la Rosita. Sí, puede ser que maneje esa parte. Ahorita exigió la Rosita arriba una gran defensa de manos. Y otra vez, trabajando incluso por el lado del puño de la derecha. Tratando de entrar por arriba. Busca otra vez en terreno cortito. Yareli manda su castigo. Pero lo hace muy lejos, demasiado lejos, para poder hacer daño a la Rosita arriba. ¡Ama! ¿Qué les pasó en este segundo round? Un minuto y no se han pegado. Aquí empiezan, aquí empiezan a darle. Y entra ahora sí la Rosita arriba. Atacó en dos ocasiones con izquierda. Aunque recibió castigo con una muy buena derecha de Yareli, la Chololita. La Chololita otra vez hacia atrás. Ella busca ejercer un campo de atracción para meter en su zona a la Rosita arriba. Pero la Rosita no se anima a meterse al 100% a Julio. Sí, no, lo hice bien. Estaba trabajando con su experiencia, Carlitos. Y veo una Yareli mucho más activa. Lógicamente a veces sus golpes no han llegado mucho. Pero ahí la agarra con esa derecha muy bien. Ahí le repite doble a la derecha. Y Yareli entra, señores. Izquierda y derecha. Vuelve a trabajar. Se quedó parada la Rosita arriba. Y en ese momento recibió castigo. Está atacando en terreno cortito. La Rosita queda claro. Tiene que meterse, señores. Sonora. Pero sin más, por en medio, vámonos con la tarjeta de Don Lama. Si es Office de Zipos, te la presenta, te la trae aquí a la casa del boxeo. Diece puntos para la... Dario. La hizo de emoción. 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 Nueve puntos para Yamil. Alguien puso el freno de mano en el segundo. No entiendo por qué. Así estamos ya en el tercer capítulo. La hizo de emoción. Don Lama finalmente. Uno y uno hasta el momento. Y estamos en el tercer capítulo. Trata de marcar con la mano izquierda. Aquí la Rosita arriba. Se está conteniendo. Ya no solamente ella va para adelante. Por el instante lo hace aquí la Chololita. Qué bien lo hizo con el trabajo de mano izquierda. Poco a poco veo que el Lario se está tomando confianza, campeón. No, y sobre todo está tomando la iniciativa tú, mi querido Rodo. ¿Por qué? Porque viste lo ya. ¡Ay, Dios mío! Ahí no vi, no vi, no vi. Ahí sí la recetaron, pero bien y bonito. Se la comió de un solo bocado. La combinación que lanzó justamente la Rosita arriba. Tiene para adelante. Se enfaja en el furioso intercambio. No le importa recibir. Con tal de dar bien plantada. Trata de permanecer. Yareli, la Chololita Larios. Que recibió una muy buena combinación. Y necesita también empezar a ejercer presión. No solo pensar en la defensa, Lama. Tiran todo arriba. Las dos están con esa pincelada de rabia que les hace tratar de pegar en el botón. Ahí está. Viene para adelante. Se va a rascar a las hojas. Por un instante le pide justamente el Chololol Arios a su hija. Que siga tirando golpes. Que no deje de trabajar con la mano izquierda porque le abre la puerta a la Rosita Rivas. Estamos en la recta final. Ya de este tercer capítulo me parece que la Rosita está de regreso. Y está haciendo valer su experiencia. Tiene la combinación. Ahí está la izquierda que llega a destino final. Y lo delicia también de la Rosita. Y así termina el tercero. Así era el Chololo. Solo la campana. Si eso afisa, sí, pues presenta. Sí, la tarjeta. No, Lama, 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 la mitad. 10 puntos para la Rosita Rivas. 9 puntos para la Chololita. Larios, otro round interesante. Parejos, señores. Mejores golpes de Yamini. Por eso se los llevo. Te digo, mi cham, ya conozco por dónde más Calaiguana. Llega solo ya pisteando con el Lama. ¿Cómo no? Ya sabes todo el secreto de Lama ya. Intenta otra vez con la izquierda. Vean lo que hace la Chololita. Ataca bien y reitero, repito, su llave es muy buena. Y cuando mete ese gancho volado hace daño. Pero ahora sí le aterrizaron a una derecha sabrosa. Entra la Rosita que aprieta el cuerpo. Y atacó otra vez con esa zurda también. Ella sabe que si evoluciona con potencia, le puede hacer mucho daño a Yareli. Y Yareli se está quedando corta en su paso atrás. ¿Qué es su paso atrás? Su movimiento de defensa. Ahora sí ofendió mejor. Pero ese jab doble no le está dando mucho, Julio. ¿Sabes por qué, Galento? Porque lo está quedando muy lejos. Creo que Yareli debe de acercarse un poquito a la media distancia. No a la larga distancia, porque a la larga distancia no le está funcionando. Sus golpes están quedando en el vacío a veces. Lejos, sí. Lejos. Entonces creo que Yareli maneja muy bien sus golpes, pero debe de hacerlos a la media distancia. Intenta otra vez ahora la rusita. Aba, entró con derecha perfecta. Terminó por pegar de manera lateral. Vuelve a meterse en terreno cortito. Aquí es donde puede hacer daño. Intenta otra vez abajo. Una guataña que pasó. Ligeramente corta la ama. La distancia es un asunto importantísimo siempre, pero en esta pelea más. Porque por momentos alternativos están llegando bien o se quedan cortas. Tienen que encontrarla. Ganó la iniciativa. Otra vez la rusita Rivas. Entra, señores, con una izquierda durísima. Remató con derecha hace unos segundos. Pero otra vez Yareli vuelve a boxar hacia atrás. Entró con el jab recto. Sabroso y duro. Vuelve a atacar en terreno corto. Es lo que le conviene a la rusita Rivas. Ataca otra vez a ver el combate. Últimos tres segundos. Entra Yareli a larga distancia. Y todavía... ...puntos para Yasmín Rivas. La rusita. Nueve puntos para la Chololita Larios. Mejores golpes de Rivas. La distancia mejor. Aterriza mejor. Sí, y con los volados le ha dado mucha ventaja a la Chololita Larios. Que se ha concentrado con la izquierda y con la derecha en forma de volado. Ya se la prendió la rusita y está entrando como cuchillo en mantequilla por instantes. Para conectar los mejores golpes. Estamos ya en este episodio. El número cinco viene soltando la mano derecha. La rusita que trata de mantener movilidad justamente para no ser un plato fijo. Y la variedad de golpes no la estamos viendo en la Chololita. Ahí empieza a trabajar apenas con la mano izquierda. Tratando de tomar y marcar distancia. Pero la experiencia me parece que está sacando adelante hasta el momento a la rusita. Gran campeón mexicano. No, fíjate que Rolfo lo hizo perfectamente bien viendo Rolfo. La rusita no, 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 no. No gasta mucho. Ay, lo agarra muy bien. Ahí la combinación llegó. Destino final. Se anima la Chololita. Logró meterle la mano izquierda. Ay, asim la rusita arriba. Que sin embargo mantiene la guardia bien ceñida. Y sigue manteniendo su trabajo. Otra vez busca prenderla ahí la Chololita. Lo hace de refilón. Y viene la rusita. Pero hay que mantenerse ahí plantada. Tratar de buscar también la variedad de golpes. No solamente los dos lados, lama. Hay que mirar con mucho cuidado, Rodolfo. Todas las acciones. Porque es una pelea sumamente pareja de intercambios de golpes. Y hay que contar golpes para no equivocarse. Así es. Y le quedan solamente 20 segundos a este episodio. Si llegan al final. Habrán concluido la primera mitad. Si es que logran todo el recorrido. Viene la Chololita que mejoró. Es cierto. En este capítulo número 5. Vamos a ver si le alcanza. Suelta ahí los cañonazos. Que siguen siendo los mismos. Y ya los tiene bien estudiados la rusita. Pero cuidado. Uno puede llegar. Se fueron 5. Evite el exceso. Señores, es oficio. Y pop presenta así la tarjeta de olama. Lama la mitad. 10, 10, 10 puntos para la Chololita Larios. 9 puntos para Yasmín Rivas. Ahí está la prueba. Mis compañeros. De que esto va a dividir opiniones. Como sucede en las peleas parejas. Fíjate, ahora salió con la iniciativa la Chololita. Y eso es importante para el combate. Lo había tomado la rusa Rivas. Volvió otra vez a ese ritmo semilento que ella tiene. Pero atacó con golpes importantes. Ahora no crees a la Chololita. Es tener la iniciativa. Soltar los golpes. Y empezar a pegar en partes importantes del cuerpo. Pero vean lo que hace. Abre. Y ve como terminó de encerrar los ojos. Que los abra. Porque así va a saber de donde le aterrizan. O donde puede atacar, Julio. Si, lo dices bien. Creo que ahorita la juventud. Estás saliendo adelante tú, Carlitos. Sobre todo en este round. Porque veo muy parada, Carlitos, a la Rosita. No está forzando. Está yendo para adelante. Pero sin tirar golpes, Carlitos. Sí, sí, sí. Y por algún momento ella impuso la dinámica. Su dinámica semilenta. Va para adelante. Genera sus combinaciones. Pero ahorita la Chololita. Mira, apareció muy rápida la Chololita. Y otra vez ya caminando para atrás. ¿Por qué? Porque no sabe si está siendo efectiva por algunos momentos. Ataca con gancho a la Rosita. Terminó por encontrar un buen golpe. Otra vez ese llame ha sido insistente hacia abajo. Y otra vez esa pegada. La Rosita sabe que la juventud se le baja pegando. Le bajo la ama. Pues es un round con final de fotografía. Este, Sar, vamos a tener que medir mucho lo que hacemos en el cierre. Será importante. ¡Ajá! Entra, señores, una guadaña sabrosa de derecha. La agarró sabroso a la Chololita que se quedó paradita. Abajo le están entrando los golpes y no sabe cómo defenderlos. Intenta otra vez la alcanza con derecha. Bien por la Chololita que encontró justamente en esa zona el rostro de la Rosita, Julio. Sí, no, lo dices bien tú, Carlito. La verdad creo que la Rosita está forzando la pelea. Pero está muy... La veo lenta, Carlito. Parada. Sí, definitiva. Necesita atacar con más explosividad. Ataca a Yasmin. Intenta otra vez. Ataca también la Chololita. El tiro, el tiro, el tiro, el tiro. Pues presenta la tarjeta que manda que dicta. La tarjeta es de Don Lama. Diez puntos para Chololita Larios. Nueve puntos para Yasmin Rivas. A Yasmin, a la Rosita, se le va apagando la llama que le pasa en esta pelea. Desacelerado y corre peligro. Sí, y las condiciones físicas serán un aspecto fundamental. La Chololita Larios entera tomando confianza. Intenta la Rosita Rivas, pero ya no está tirando con la misma capacidad. Y los volados de pronto están llegando de la Chololita Larios. Aunque no deja de ser, sin duda alguna, todavía un combate equilibrado. Hay que estar marcando una o dos combinaciones. Currao puede ser la diferencia. Hace el intento. Aquí la Rosita Rivas y sigue manteniéndose ahí con esos volados. Hay que buscar el castigo abajo. De pronto este par de peleadoras no utiliza esta combinación, campeón. Hostia, yo, yo, la Rosita, porque ahí conectó un buen cancho. Pero ha sido muy esporádico. Algo que le tiraba yo a la Rosita era su golpeo al cuerpo. Y la verdad, se le ha olvidado golpear al cuerpo. Sí, esta noche no la ha utilizado. Ahí viene plantada Yareli. La Chololita Larios. Cerrán todavía muy equilibrado. Suelta la combinación con la mano izquierda. Se agazapa bien la Rosita Rivas con esa guardia bien ceñida. No permite el castigo. Viene para adelante. Y la Chololita se planta. Ya no está con ese ir justamente hacia atrás de la Chololita. Y el venir hacia el frente de la Rosita Rivas. Las ambas bien plantadas ahí en el centro del cuadrilátero. Y también la combinación. Ahora sí la Rosita. La mano derecha que llega a destino final. Busca dar respuesta aquí. La Chololita ya en la parte final del capítulo, Lama. Las dos son repetitivas, haciendo un trabajo igual en cada momento de la pelea. Ninguna de las dos busca la gloria. Que es intentar cambiar. Intentar hacer algo grande para marcar la diferencia. Y no hay cambio de ritmo. No hay cambio de ritmo. Y conecta con violencia. ¿Cómo no? En dos oportunidades la Chololita. Dejando caer las combinaciones. ¡Ya no! ¡Al tiro! ¡Al tiro! Este sí, pues presenta así. La tarjeta de Lama. Lama. Lama a la mitad. 10 puntos para la Rosita. 9 puntos para la Chololita. Y que Dios me ayude a no equivocarme. Fue espectacular el cierre del ario. Pero creo que no le alcanza. Yasmín tuvo un gran round. ¿Cómo la ve? ¿Cómo barra? ¿Cómo le lleva a Lama? Un punto arriba a la Rosita. Fíjate que la Rosita es muy lenta. Verdaderamente lenta y es lo que me tiene en alerta por ella. Porque era una boxeadora mucho más rápida. Le peleaba el tú por tú a Yaquinaba. Pero lo que está haciendo es poco a poquito empezar a cautear como está haciendo ahorita. Entra en dos ocasiones. Lo hizo primero abajo. Entró con derecha y la misma derecha termina por apuntalar arriba. Julio. Pues ese era el Rosita que nos tiene acostumbrado, Carlitos, la verdad. Pero no sé qué ha pasado con la Rosita de esos altibajos. No sé si se andará de novio por ahí. No, no, no. Se echó un batallón allá en Estados Unidos espectacular. Se echó qué? Un batallón. Un batallón. Un peleyón. Ah, perdón. Un batallón. Un batallón, mi chido. Un batallón. Un batallón. Un batallón. Un batallón. Entra, señores, ahora sí con la derecha. Intenta otra vez. La chulolita la cacha. Vuelve a entrar la Rosita. Le metió una derecha sabrosa. Vuelve a atacar abajo con gancho. La Rosita está mandándole luces importantes. Vuelve a atacar en terreno cortito. Termina por abrazarla. Y le agarra la mano como diciendo, aguanta, aguanta la mano. Una pelea durísima para las dos. Una pelea excelente para el público que la mira. Intenta otra vez. Va para adelante, Julio. Veo muy cansada la chulolita, ¿eh? La chulolita está recibiendo. Es quizá el episodio donde más se ha recibido. ¡Ay, ese golpe abajo, Carlitos! Intenta otra vez. ¡Ay, ay, ay! Últimos 14 segundos, tantito menos. Va para adelante y entra Florentino Ramírez para separarlo. ¡Entra en dos ocasiones! La chulolita, pero la levanta con Opper. Opper de izquierda se abre la batalla al 100%. ¡Bajo! ¡Bajo de izquierda! ¡Se remata! Destino final. Sí, es ofice, es dipos. Presenta la tarjeta que manda, que dicta. ¡Esa es la tarjeta de Don Lama! ¡10 puntos para la Rusita Rivas! ¡9 puntos para la chulolita Larios! ¡Gran noche, gran pelea de mujeres! ¡Disfrute total del público que las ve! Aquí está soltando la combinación de nueva cuenta. La chulolita, ahí está, suelta la mano izquierda. Todavía, todavía pueden pasar muchas cosas en estos dos capítulos que restan. Así que vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. Por lo pronto, busca recuperar movilidad la chulolita Larios. Busca la mano izquierda que logra atizarle ahí la Rusita Rivas, pero también ahí la combinación que logra aplicar Yareli. No logra manejar la distancia y la mano izquierda vuelve a funcionar por parte de la Rusita. ¡Gran campeón mexicano! Sí, fíjate que veo más activa a la chulolita, pero la veo más cansada tú, mi querido Rodo. Y eso no me está gustando porque la experiencia, la fortaleza la tiene la Rusita, la pegada tiene la Rusita. Pero vamos a ver, ahí se agarra con esa condición de golpes. Eso puede ser un factor sin duda alguna. La condición física en el terrestre de la contienda se fajan en el furioso intercambio de golpes. Equilibrio de fuerzas, un choque de voluntades en este noveno episodio. Ahí está Yareli tratando de recuperar el terreno perdido. Y viene la Rusita que se mantiene a la distancia. Busca mantener todavía la contienda de su lado y logra conectar con la mano izquierda la mano. Sí, muy activa Yareli, pero poco eficaz en este round. La Rusita se las ha arreglado para colocar golpes y también para evitar que le peguen. Ahí está, y logra conectar ahí con violencia. Y también la variedad de golpes aparece de nueva cuenta. Se escucha ya el aviso, vamos al cierre. Si llega la campana nos vamos a la última llamada. Logra meter las manos en dos oportunidades Yareli. Va a terminar el noveno y así termina. Un saludo para todo Culiacán, viva Culiacán, puro Culiacán. Bueno señores, saludos a toda, toda, toda la República Mexicana. Nos tiene verdaderamente en un hilo sentados estas dos mujeres. Y es Office Zipot presenta así la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama a la mitad. Y ese punto para la Rusita Rivas, nueve puntos para la Chololita. Larios, final cardíaco en Fuernavaca, vamos a verlo. A dos manos agarra, izquierda y derecha. Yasmín, la Rusita Rivas, la cachó sabroso. Vuelve a meterle a una derecha, larga y bonita y descendente. Los está recibiendo Yasmín. Yasmín está entendiendo lo que es el boxeo semilento, pero con pegada. Y Yareli nos está recibiendo con potencia, Julio. Sí, ¿sabe por qué? Porque Yareli la agarró a la Rusita porque está muy lento su movimiento. Y está cansada, Carlitos. Está cansada y está adivinando una cosa. No tiene más combinaciones Yareli. Yareli izquierda por arriba, por lado y con eso se queda. Corita entró una muy buena combinación de Yareli. En dos ocasiones con la izquierda, pero no sigue ese ataque Lama. Sí, ahí están cambiando golpes con muchísima dignidad. Las dos seguramente apidan a la victoria. Han trabajado muy duro y tienen la esperanza. Inició muy bien Yasmín, la Rusita Rivas. Intenta otra vez. Intercambio sabroso. Dispara en muchas ocasiones Yareli, pero de los cinco golpes solo uno entra en objetivo. Y lo que hace la Rusita es gasta menos balas, pero es más contundente con la pegada. Intenta otra vez, ataca con Badaña. Lo hace con izquierda. Vuelve a disparar. Entra en dos ocasiones, izquierda y derecha Lama. Sí, está pegando otra vez la Rusita a tono con los últimos rounds de la pelea. Donde su dominio para mí se hizo más claro. Intenta otra vez el terreno corto. Metió una derecha larga otra vez. Bonito terminó por girar del rostro a Yareli que se está quedando parada. Ya no está lanzando tantos golpes. Entra y se queda otra vez con una derecha larga y contundente a Julio. Sí, la verdad, es una pelea muy pareja tú, Carlitos, pero de la experiencia. A varios segundos, se van a arco todo, Carlitos, los hombros. Abre y ya tiene su bote, se va para adelante. Recibe que tiene la Rusita, vuelve a atacar en terreno corto. Suelta lo que tiene, suena la capa. ¡Qué tiro! ¡El ton de Julio! ¡En la casa del boxeo! Si eso oficia en Zipoc. Diez puntos para Chololita Larios, nueve puntos para Yasmín Rivas. Mi tarjeta final, Sarvice. Noventa y seis para Rivas, noventa y cuatro para Larios. ¡Ay, ya, 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 ya! El último se lo daba a la Rusita. De lo respeto. Vamos, señores, vamos a escuchar la decisión final de los jueces. Estoy nervioso. Los jueces, after ten rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Pero un fuerte aplauso para ambas guerreras. La Chololita Larios y Rusita Rivas por este gran combate. El juez, Judge Miguel Morán, scores it 97 to 93, 97 a 93. En favor, en favor de Larios. Humberto Alibárez, scores it 97 to 93, 97 a 93. En favor, a favor de Rivas. Y el juez, Herminio Cuevas, scores it 96 to 94, 96 a 94. Por lo tanto, su ganadora por la vía de la decisión dividida. Your winner, by the way, I've split decision. La Rusita. Ya está la victoria para la Rusita Larios. Es la decisión dividida que no debió de ser dividida. Se lleva el campeonato internacional de peso super gallo. Ahí está la Rusita. Me parece que regresa a planos estelares y tiene confieso.